Muy buenos días, igual reiterarles nuestro agradecimiento en nombre del Ministro de Justicia. La campaña tiene como objetivo la prevención de la violencia infantil. Hemos sido testigos en los últimos meses de casos que han impactado a la opinión pública, no como menores que incluso han muerto a manos de sus victimarios. Es una preocupación latente de nuestra sociedad que la violencia no solamente está dirigida a la mujer, sino también a los niños, que son un sector vulnerable de nuestra sociedad. Niñas o adolescentes, herramientas básicas de conocimiento para que ellos puedan repeler de alguna manera, saber que su cuerpo es importante, que debe cuidarse y que no debe permitir ninguna forma de maltrato. Porque toda forma de maltrato, en cualquiera de sus modalidades, sea física, psicológica o de tipo sexual, está proscrita por nuestra sociedad, no por la ley. En efecto, hay estadísticas a nivel nacional que nos demostran que somos uno de los países con un mayor índice de violencia en lo que refiere al maltrato infantil. A nivel de la región latinoamérica, somos el segundo en incidencia de casos de feminicidio y el cuarto en lo que concierne al tema del maltrato infantil. Es por ello el objetivo de nuestra campaña nacional. Una coordinación institucional. Hemos coordinado también con el sistema de protección de acá de la provincia de Chincha, que nos integra no solamente el Ministerio de Justicia, sino también la Secretaría de Familia. Tenemos a los operadores, los jueces de familia. Tenemos a la Policía Nacional, que hay un área también que es familia. El Centro de Emergencia Mujer. En este caso, el Ministerio de Justicia está levantando la opinión pública de la campaña, pero con una articulación con las demás instituciones. Respecto al tema del bullying, nosotros también hemos podido notar que se han presentado distintos casos en las instituciones educativas públicas donde hay un mayor número de incidencia. Y es por ello que se viene coordinando para el efecto de que se haga un procedimiento, porque sabemos que el bullying generalmente no llega a una esfera judicial que se tramita al interno de la escuela, pero que a través de la asesoría del pueblo se levantan algunas recomendaciones para que ese colecto tome en cuenta los casos de violencia de escolares que se dan desde sus padres. Bien. El motivo, especialmente el motivo que se manifiesta, también es tema a tratar en nuestra campaña. Se va a tratar la prevención de estos casos a nivel de charlas que se van a brindar en diversos centros educativos o instituciones educativas en la provincia del día 10 y 11. Ello con el fin de orientar a los docentes, a los mismos niños, ya que sean víctimas de estos hechos, comunicar los mecanismos a seguir, si es que no lo puede hacer por intermedio de sus padres, por intermedio de otras personas, o a poder personalmente a estas instituciones a fin de orientarles la orientación y asesoría que el caso requiere. Ello también puede evitar estos temas que muchas veces no son denunciados, ¿por qué? Porque no tienen monetación o tienen el temor de hacerlo por represalia de sus familiares o el causante. Bueno, intentemos que este trabajo va a ser a nivel de instituciones educativas. Quisiéramos que me indique, simplifique algunos delitos sobre el maltrato infantil. A veces son sometidos por los mismos padres. Sí, dentro de lo que es el maltrato infantil, pues ya está incluido también el maltrato físico y psicológico, no solamente por los padres, sino también por las personas. Ellos también las tratan de personas, del maltrato infantil como a nuestra colega. Ya, todos estos temas que se refieren a la violencia infantil, maltrato infantil, sea por los propios padres, que cometen son poca vez denunciados por el temor de ser castigados por ellos. Son los temas que se van a tratar y se van a orientar a fin de prevenirse, posteriormente, a fin de reducir los índices denunciados. Bien, con respecto a la campaña, si bien es cierto que son dos días nada más que se va a tener, ¿cuál va a ser la mecánica de la misma? ¿Se va a tener charlas en los colegios? ¿Se va a hacer volanteo, perifoneo? ¿Se va a hacer trabajo en las calles? ¿Cómo se va a poder captar? Porque teniendo en cuenta los antecedentes que cuenta nuestra provincia, particularmente creemos que dos días van a quedar cortos para hacer una campaña así. Es decir, en el día de 20 vamos a hacer una campaña y ya a ver los índices, ya a modo de más minutos de dar este programa. Aquí inicialmente han sido dos días a nivel nacional. Posteriormente, se van a organizar campañas similares ya mucho más amplias, con mayor tiempo y mayor disponibilidad de personal para poder abarcar todas las instituciones educativas. Como usted manifiesta, son dos días que obviamente van a quedar picolos, pero con un tranquilo perfecto de poder ver los resultados, ya se van a ampliar ya posteriormente, todas las medidas continuas para poder ampliar todo lo que es la población. ¿Cómo se va a desarrollar esta campaña? Está proyectado, pues, inicialmente, como punto de inicio, se ha programado un pasacalle para el día de mañana, que se inicia a las 9 de la mañana en el Lóvaro Borosio Prado y va a recorrer las principales calles de la Cisla, pasando la noche de julio, la noche de abril, subiendo por Los Ángeles hasta la Cisla de Santana. Posteriormente, se ha programado la primera charla en la institución educativa Santana y para el día viernes en la profesión educativa de Proceso Parado. En la institución educativa Santana está programada a partir de las 12, debido a que tienen otras actividades electorales y en el colegio de Parado a partir de las 9 de la mañana del día viernes. ¡Gracias!